24 horas cada día Yo te amaré Viviendo para ti Pensando solo en ti Mi amor, mi amor 24 horas cada día Te adoraré Unidos hasta el fin Toda una eternidad Así, así Viviremos unidos Como la noche y los sueños Viviremos unidos Como no es tan mar y cielo Como el infinito y las estrellas Como la guitarra y sus cuerdas Así unidos Viviremos, mi amor Ya por siempre, siempre 24 horas cada día Yo te amaré Viviendo para ti Pensando solo en ti Mi amor Mi amor Viviendo para ti Pensando solo en ti Mi amor 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 Mi amor